Quiero aprovechar para agradecerle mucho a Rocío por su apoyo, su contribución. Ella me ha presentado su renuncia porque va a destinar su imaginación, su talento, su trabajo en otra actividad. Le deseamos lo mejor porque consideramos que lo merece. Es una mujer excepcional, buena como profesionista, tiene principios, tiene ideales y es una mujer honesta. Y va a estar con nosotros hasta hoy en el cargo de secretaria de Energía. Ya terminó su tarea, entre otras cosas. Le tocó construir la refinería de Dos Bocas. No se ha sido una refinería como esa desde hace más de 40 años. Bueno, no se construyeron refinerías en todo el periodo neoliberal. Y Rocío fue...